mar como como aquel día que una corta de pasteles voy a comerme ahora porque no tengo más bien cual día erika ahora en la mañana a ver a ver entonces entonces érica agarre lo agarre no no está diciendo vaya gente buenas tardes buenas tardes ahora venimos en un montón de pedacitos pero yo sé que los pasan más rapa más rápida y ahora que yo no hay como antes va a ser el reto de la jícama con jalisco y limón es bien rico no veo no es ni dulce cindy bien rico no 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 lo ha probado ya en cuando cuando la no cuando compramos aquel día no crece a las piñas de lo que le echan a la piña nombre lo que lleva las piñas y yo creo que la piña lleva un boleto rojo con la tía loli la piña como un montón de cosas eso no se ha hablado el caso como doris no yo no la probé no con la niña loli no fuimos allá ayer entonces claro que es lo que es lo que va a llevar que es lo que es lo más que va a llevar en la jícama de mí que ya nos explicó más o menos para que les mezclen todo mezclarlo porque no puede bajar la de arriba no miki pero literal es el chino mi nave y en mezclado si bien mezclado a todos miki es que no puede es que éste está 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 húmedo y yo le dije a mí que está mucho tan hecho ahora chiqui no es que nos vayan a decir después que es preferencia con él vayan aquí mueves de la teta de preferencia ya voy a mover el mío mira con los chiqui más abierto vaya ahí está levántalo chucha al de José le falta al de la chucha también mira mira el suyo como está el chile de la cindy también mira mi color lo tiene bastante yo no he dicho que lo tiene bastante es que lo vamos a hacer como el chino no sabe pero el suyo está chile chile no peleen pues sí conmigo se quiera desquitar lo que ha pasado hace rato y yo ya y yo sí que me voy a dejar y que ha pasado rime 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 yo me voy a dejar como ropa echame un poquito más a miki porque lo problema la ropa sucia se deja en casa ya escuchó y aquí se trae oh my god que rico como siempre lo hace una uy pero cogelo cuento y recogelo yo le voy a necesito koch dos cuántos limones lleva un limón o dos limones a cada uno dos limones a cada uno ah le va a alcanzar tiene que ser 14 limones si alcanza dote limones veinte veinte le jiquiteje a mí mami gracias Oiga gracias por traerlo Que si, para la próxima, porque no sobra usted, no va a sobrar. Antes de la Wendy. No creas. Y lo peor que es esta cosa, esto es casi como la sandilla que rápido bota agua. Eso llena. El tajín no pica. No. El tajín es más ácido. Así que a conciencia al chino chile le echas poquito. Si es que es por la enfermedad de él. No es por la enfermedad, por qué no. Que no es por la enfermedad de él. No es por la enfermedad, estoy enfatizando que es por la enfermedad de él. Es por la enfermedad de él. Si, Nelson Garudo. Si, Ricardo Galdane. Guarde dijo aquel. Le faltó ojalá pena. Que más joder en este canal. Ah, está bueno. Hasta los suscriptores. No, 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 no. Sí, ya está. Le faltó ojalá pena. Sí, ya está. Es que este es Wilber. Los suscriptores no. Es de Bolsevo. Enrique es al gusto, va. Sí, la sal, sí, al gusto. Partime uno más para la Cindy y dos para mí. Vamos partime dos millos. Se pasaron. Ya para don Enrique se llama. Yo no le echamos a la sal aquí, le he hecho aquí. La sal es al gusto. Al gusto, porque no todos, no todos los gusta igual. No, unos somos burros y otros, ¿no? Literal. Sí, le tiran a José. Es diabla, le dicen el chino. Más la Wendy, Mickey, la Cindy, son los que más me tiran. Y la Claudia te faltó. Ah, también. Diablo, yo no le estoy diciendo nada. No, el chino no es tranquilo, humilde, sencillo el bicho. Ah, ahorita, espérate que... Que le hable a la teta, a ver. Me digo que la viernes, ¿no? Sí, se ha enamorado. Está venenosa, va. Ahí está bien. Está veneno, está tirando ya. A mí el hombre me habla, aquí es que no. Aquí no tienen que le echar a la teta. Llama Nelson. Ya, Miguel. Nelson Garrido. Nelson Garrido. Dios guarde. Aquí está también. No le metan la mano, porque no está... Los ojos hinchados. Claro, mire, ese chamoy, agarro sube. Son así, porque está muy... Este está... Ácido. Esto está raro, ¿eh? 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 Ahí viene... Así, así, así. O ese más, Miguel, porque esto no es Picasso, no es raro. A ver, ahí te ves tu papi. No, Claudia, pero si es... No es dulce, Cindy. No es dulce. No es dulce. Ya me quiera. Mira cuánta agua tiene visto. Vamos a comer, mira lo que le echaste al chino. A la Cinde también, ¿ves? Empezándole esto, pero lo voy a echar más al chino para que te conformes. Ahora todos parejones. Sí, me han echado bastante, me han echado más. Sí, a José no lo han echado bastante, si él no lo ha meneado, solo tiene lo encima. Mira, mira, hasta abajo me... Mira, hasta abajo me llegó a mí y no te renegan. Mira, al chino se renegan rojo, rojo. Está caro siempre lo bota. No, mi amor. Ahí déjalo. Ahí déjalo, José ya se comió uno. Porque a todos. ¿Ah? ¿Va, esa fue la que te cayó, va? Sí, la que todavía bota. Vaya, da. Miren, todos tienen el mismo color, ¿ves? Eso se ve rico, se ve bien rico. Vaya, vamos abajo. A ver, se abra la Erika, caro. ¿Voy? ¿Voy? ¿Voy a ganar, Lucas? 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 ¿Viste? Vale. Lástima que no pidieron un dólar extra. Vaya. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo, cómo es esto? ¿Cómo es esto? 25 limones. La regla para hacer, tomarse también la agüita de abajo. O sea, dejar el plato... Limpio. Ajá. Así como los mamones. Así como los mamones. Quien se lo termina más rápido... Y se tome la agüita. Gana... Y se tome... Con todo, todo, todo. Gana un dólar de... Después, ¿quién come agua? ¿De pasteles? ¿De pasteles? ¿De pasteles de tomando algún momento? Y gana un dólar de pasteles. Ajá. Y el último que pierda, paga el dólar de pasteles. Ajá. Pero igual... No, no. No, no. Es más rápido con cucharas que con la mano. Lo que iba a decir, que trate una manera de comer algo, no va a ser solo probarlo. Con cucharito, con la mano. ¿Qué sopa? Jajaja. 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 Paola, jajaja Acai, para ver cómo va. Cuídense gente, nos vemos. As grill たias mesela veamos una echa. Y nos vemos, hasta la próxima. Ransia ensensas. No, no, no.